¿Qué es lo básico que se fija por ley? ¿Qué es lo básico para poder no emitir y entonces que aumente la cantidad de australes en relación a los dólares del Banco Central? Esta va a ser la clave para las respuestas. A su vez, creo que se va a generar algún tipo de problema con los contratos, porque no pueden indexarse más a partir de ahora. ¿En ningún tipo de contrato? No, los contratos no hay más indexación a partir de ahora, por lo que entendí, recién acabo de anunciar, así que todavía esto es prematuro. Pero el hecho de que no exista más indexación va a dificultar mucho los contratos. Posiblemente se hagan en dólares, pero creo que también va a tener alguna limitación en cuanto a la tasa de interés que pueden incluir. Así que me parece que este tema va a ser un tema que va a traer algunas, por lo menos, consultas. Y a su vez también queda en la duda qué pasa con todas las cuotas de los colegios, con los servicios que tendrían que también reajustarse o tender a equilibrar sus precios relativos con el resto de la economía. ¿Se vuelve al tipo de cambio fijo ahora entonces? En realidad, más que fijo, es completamente fijo y se establece por ley el tipo de cambio. O sea, no lo establece el Banco Central, sino una ley del Congreso. Y se establece en 10.000 australes.